Hola investigadores, bienvenidos a un nuevo video. Las redes sociales juegan un papel importante al momento de difundir la información y más en la actualidad, donde hay mayores facilidades a comparación a años anteriores. Este rol puede influenciar tanto positivo como negativamente, dependiendo de la perspectiva individual de cada persona. En este video estaremos hablando sobre los gigantes que están dormidos. Una de las teorías que en los últimos tiempos se ha viralizado y cada vez más personas se suman a la creencia que en cualquier momento estos pueden despertar. Así que, let's go, entra video. Desde la antigüedad, la naturaleza y sus diversas manifestaciones, los animales, las plantas, el mar y la lluvia, entre otros, han jugado un papel importante, ya sea como veneración o de temor. Y hasta se les atribuía un valor religioso. En internet podemos encontrar muchos mitos y relatos de tribus como los mayas, en la cual podemos conocer estos antecedentes. En diversas plataformas digitales, se comenzaron a viralizar imágenes de montañas, las cuales tienen formas de figuras humanoides alrededor del mundo, creando así una especulación en varios usuarios. Dando inicio a la teoría que estos gigantes en cualquier momento pueden despertar, muchas de las personas lo atribuyen a la problemática ambiental que estamos viviendo, y al despertar de estos gigantes, impondrían el orden nuevamente. Otros lo atribuyen al fin de los tiempos, y tal cual nace la teoría de que muchos están debajo de la tierra, y en cualquier momento aparecerán y se alzarán entre nosotros. Sea cual sea la conclusión de las personas, no será para nada favorable. Por muy loco que parezca, aunque hubo una gran cantidad de personas que buscaban darle alguna conclusión científica, internet se llenó de imágenes de montañas, las cuales cumplían con esas características de rostros o cuerpos dormidos. A continuación, les voy a mostrar algunas de las imágenes más compartidas y mencionadas en internet. Y bueno, investigadores, ¿tú qué crees acerca de esta teoría? ¿Es una locura o estos gigantes están por despertar? Si te gustó el video, no olvides darle manito arriba, suscribirte, picarle a la campanita para que YouTube notifique cada vez que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.